Hace muchos años atrás Los jóvenes viajaban a Belén Se siente que la niebla se va Y en el desierto de Israel Una estrella ilumina Su camino de soledad Y ella aún no se imagina Que esa noche todo cambiará Oh, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Aunque nada soy, Tú me miraste Esta noche yo guardo Dentro de mí La promesa de mi tierra La esperanza de este mundo Ha nacido en Belén Un regalo desde el cielo La salvación encarnada en Él En los brazos de María Reposa del mundo la luz Y con una eterna sonrisa Ella dice su nombre es Jesús Oh, Dios, gracias te doy Por la promesa de este niño Los pastores se maraviarán Y la tierra se alegrará Oh, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Aunque nada soy, Tú me miraste Esta noche descansa junto a mí La esperanza del mundo La esperanza del mundo Oh, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Oh, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? La esperanza del mundo